Lo que estábamos buscando se viene formando algo muy lindo y nosotros no tenemos en nuestra cabeza relajarnos, así que ahora tenemos dos días para descansar y queremos seguir por el mismo camino. ¿Solo el equipo vencer? Y bueno, hoy estamos ahí arriba de la tabla y a los demás equipos siempre los motiva a jugar contra el primero, pero van recién seis fechas. Nosotros no podemos relajarnos, acá todos los partidos son complicados, cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que no tenemos margen de error y no podemos permitirnos, como te dije recién, relajarnos. La defensa sigue siendo solvente. Sí, sí, hoy una lástima que nos hayan convertido con un hombre menos, pero bueno, el trabajo sigue siendo excelente de todos, estamos siendo sólidos, estamos siendo efectivos a la hora de definir y bueno, es el combo ideal para estar donde estamos. Gracias. Gracias. Gracias.